Yo siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona, del personaje que hacía Josh Ratner en una serie. Pues yo, siendo súper fan, me suscribí a su newsletter y de repente, en la pandemia, pues llegó uno de sus newsletters. De verdad, me llegó lo que había escrito y le contesté como simplemente agradeciendo. Me contestó como, qué bonito lo que pusiste, ta, 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 ta. Estaba como, me contestó el amor de mi vida. Empezó la semilla de la idealización ahí, por supuesto que sí. O sea, me contesta luego, luego y empieza una conversación en la que... Estamos platicando de su familia, de mi familia, de la vida, de los libros, de los poetas, o sea, no sé qué. Y claro, dijo, juguemos un ratito con la mexicana. Pues por. Yo estaba sola en la pandemia y me sentía, no sé, muy deprimida y... Y me contestó, y le contesté, me contestó, y le contesté, y le contesté... Y de repente, me pidió mi teléfono y de repente hablábamos por teléfono. Yo le dije, pues es que yo también hago música, ta, ta, ta. Y tú ya me dijo, ah, este... Y es algo que haces para ti, has sacado... Podría encontrar algo en alguna parte, en SoundCloud o algo. Y de repente, estamos saliendo en persona. Después de pasar unos días súper lindos, de hecho, semanas, compusimos una canción juntos. Creo que es que finalmente me di cuenta que tenía muchos pedos. Pero no solo eso está bien, es que me quedé con la idea de que lo que realmente estaba pasando es que... Sospecho que tenía novia. ¡Gracias! ¡Gracias!